A partir de este momento, y durante 60 minutos, toda la información del deporte motor, en Motores a Pleno. Con la conducción de Daniel Meneguelo y Néstor Lager, redes sociales Martín Yungues. Abrochate el cinturón, ya comienza Motores a Pleno. Trece horas, dos minutos, arranca Motores a Pleno, que no se detiene, por la 101.1, la radio de la Ciudad de Esperanza. Nicolás Corol y Martín Yungues tratando de hacer funcionar todo este engendro de aparataje que hay dando vuelta por acá alrededor. Néstor Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida al programa que no se detiene. Motores a Pleno. Néstor, buenas tardes. Hola, Daniel. Muy buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Martín Nicolás Corol. Buenas tardes es un deseo para Martín, porque está complicado el amigo. Claro que no se empezó a mover para acá y para allá. ¿Por qué no le preguntás a Google a ver si te puede arreglar el problema? Es porque todos viven con Google, viven con Google. Bueno, comenzaron las prácticas en el Gran Premio de Andalucía y un pasito adelante dieron la Yamaha, un pasito adelante dio Nakagami en la segunda sección. Ahora ya apenas liberemos la pantalla, lo vamos a estar leyendo. Los resultados, pero indudablemente la gran expectativa es que va a suceder con Márquez fundamentalmente y Rins, el otro piloto oficial de Suzuki. Ahí cerca de donde vive nuestro amigo Mario Bustos, el Gran Premio de Andalucía en Jerez de la Frontera. Así que esperemos a ver ahora cuando podamos ver los resultados, ya los vamos a ir leyendo. Muy buena competencia anoche del NASCAR. ¿Ganó el cartero? Cartero volador, el hombre de Férez. Hamlin. Palito discreto también. Oh, qué, qué. Pero vos sabés que es lo que viene ocurriendo en las distintas competencias del NASCAR, ¿no? Dividen la carrera en tres, cuatro etapas. Y en la primera etapa es como al no haber clasificación, al ir tanteando, es como que se cuidan un poquito más todos de lo que hacen y arriesgan menos. Fundamentalmente porque a las 25 vueltas los paran para hacer los cambios necesarios o que se puedan realizar, que son ajustes de barra, cambio de cubiertas, carga de combustible y volver a salir. Pero, indudablemente, después arriesgan más en el consumo de combustible y en el desgaste de las cubiertas y eso trae aparejado que por ahí suceda lo que sucedió en los dos accidentes que fueron muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Yo vi el último. Miré un rato hasta el final, la última 60 vueltas, por ahí, el último golpe fue un palo terrible. Tremendo, tremendo. Ahora, la seguridad de los autos es espanto. ¿Salió de adentro del auto como si hubiese caído en la vereda? Ayer, con todas las restinciones que hoy tiene el NASCAR, ayer corrían con una brida más chica de la que corren habitualmente por el tipo de circuito, alcanzaron la friolera de 292 de promedio en la vuelta. ¿Qué iluminación? Parecía de día. No, pero largaron de día, porque largaron a las 8.30 horas argentinas, así que allá más o menos 3 horas menos, 5 o 6 de la tarde, ponele. Ya tenían los reflectores prendidos, cosa que el piloto se vaya adaptando inmediatamente al cambio de la luz solar. Ahora, ya arrancan con eso, ¿no? Estamos en el país, otra vez uno de los países más consumistas del mundo, pero... Todo hecho, bien. ¿Después te puede gustar o no la categoría? No, no, linda carrera, linda carrera. ¿Viste que te puede gustar la categoría? ¿Vos no la veías antes? No, no, lo que pasa es que, bueno, tengo que esperar que alguien se vaya a dormir y me desocupe la TV. Claro, claro. Yo lo que digo es que estoy viendo, por ejemplo, ayer lo escuchaba Marcelo Ingarano, el hombre que hace, uno de los tres periodistas que hace deporte motor en cadena 3. Y decía, hay un espacio deportivo, eso de las 6 de la tarde, más o menos, en cadena 3, y hace un micro él, y le preguntan qué iba a ser el fin de semana. Fin de semana todavía no sé, pero ya estoy preparado, dice, para mirar el NASCAR esta noche. Vos sabés que yo me quedé asombrado ayer, el tema que, como no lo miro, no lo entendía, los deflectores que tienen para frenar el auto... Cuando va para atrás. ...lo bien que trabajan. Claro, porque eso lo hicieron a raíz de que antes, los autos, por la velocidad que tenían, se levantaban y tumbaban. A partir de estos deflectores que le ponen en la trompa y en el techo, cuando el auto cambia la posición original, que es la de ir de frente, los deflectores, por las entradas de viento, se abren y ayudan a frenar el auto. El golpe, el último golpe hubiese sido terrible, si no tenían, porque salió el auto con una velocidad, me asombró que, a pesar de que el golpe fue duro, con la corta distancia que el auto fue perdiendo velocidad rápidamente. Después de Delenjar, no hubo más muertes en el NASCAR. Después de él, no hubo más muertes. Y la otra cosa que me llamó la atención es que el piloto sale y termina el salido de dentro del auto. Se puso un palo terrible, se puso el barbijo. Ah, sí, 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 tienen obligación. Pero yo a esa altura, con el palo que me prendí, hice donde tenía el barbijo. Sí, pero, a ver, indudablemente, hace años que hacen lo mismo. Los pilotos muy jóvenes vienen de categorías promocionales, hacen la escuela como hace hoy el turismo carretera, está basado en esa idea. El texepista, el mouras, el mourapista, aquello, bueno, ellos hacen lo mismo, la Infiniti. Corren en tierra con autos de menor potencia, pero no valos de 800 metros, media milla, y están corriendo ya con ese tipo de autos y ese tipo de carreras. Hoy tenemos un pequeño inconveniente con la cámara, no la podemos poner de acuerdo, así que vamos a presentarnos en sociedad. Gracias, Brian Capovila, muchas gracias. Con los mejores sponsors de la radiofonía argentina, los que están en motores a pleno, que no se detienen. Tenemos. Inicio de espacio publicitario. Invierno. Mutual Club Juventud Unida. Crecimiento, desarrollo e igualdad nos hace diferentes. San Martín 2705, esquina La Prida. Teléfonos 425-484 y 427-307, Esperanza. Los esperanzinos tenemos un nuevo desafío. Separar los residuos para hacer de la nuestra una comunidad más responsable con su medio ambiente. Así las bolsas que contengan papeles, plásticos, vidrios, latas y cartones se recolectarán los martes y jueves. Y las bolsas que contengan residuos húmedos, como ser restos de comidas, residuos de baños y demás restos orgánicos, se recolectarán los lunes, miércoles, viernes y domingos. Enterate más del nuevo sistema de recolección diferenciada en www.esperanza.gov.ar En el especial Recolección Diferenciada Gobierno de la Ciudad de Esperanza. Con todo, con todos. Santiago Albano Competición. Motores, paracartin y motos de competición. De San Francisco al país. Teléfono 0356-456-05020. Para salir campeón, Albano Competición. Bien, dijimos que hoy se cumplieron dos entrenamientos ya en Jerez de la Frontera, en el Gran Premio de Andalucía. Y en la primer tanda, en el primer entrenamiento, Maverick Viñales con la Yamaha Oficial. Minuto 37 segundos, 63 milésimas. Muy buen tiempo. Segundo, Valentino Rocia, 142 milésimas. Se ve que le dieron a los dos la moto de carrera. Tercero, Brad Binder con la KTM a 307 milésimas. Cuarto, Franco Morbidelli a 353 milésimas. Quinto, Paul Espargaró. A partir de ahí, sexto, Miguel Oliveira. Séptimo, Jack Miller. Octavo, Takagi Nakagami. Noveno, Alex Espargaró. Décimo, Andrea Dovizioso. Décimo primero, Johan Mir. Décimo segundo, terminó Aiker Lecuona. Décimo tercero, Fabio Cuartararo. Décimo cuarto, Johan Sarco. Décimo quinto, Alex Márquez. Décimo sexto, Danilo Petrucci. Décimo séptimo, Francesco Banaya. Décimo octavo, Tito Rabat. Décimo noveno, Bradley Smith. Décimo, Carl Kraslow. Décimo primero, Alex Rincraublo. Terminó a casi dos segundos de la punta. Y en el segundo entrenamiento, Takagi Nakagami con la Honda Idemitsu, ¿no? Eh, que es la oficial hoy. Esa moto hoy corre con todos elementos oficiales. Minuto treinta y siete segundos setecientos quince. Con este tiempo, eh, minuto treinta y siete quince hubiera estado en el, eh, noveno lugar del primer entrenamiento, ¿no? Para tomar un poco como referencia, no es que mejoraron los tiempos, sino que fueron para atrás. Segundo, Johan Sarco. Tercero, Paul Espargaró. Cuarto, Franco Morbidelli. Quinto, Maverick Viñale. Que hizo un segundo más de lo que había hecho en el primer entrenamiento. O sea, indudablemente el segundo, todos lo deben haber usado para probar algún elemento, cubierta, otro tipo de elementos. Vaya a saber qué hicieron. Bueno, pero así todos, con el muy buen tiempo de Maverick Viñale, desde el primer entrenamiento, no llegaron a los tiempos de la carrera pasada, del fin de semana pasado, que habían bajado el minuto treinta y siete. Por lo menos Cuartararo lo había logrado en clasificación, había hecho minuto treinta y seis y fracción. No lo tengo bien preciso ahora, pero, eh, sí es seguro que, eh, no, no llegaron a esos tiempos. Y, se espera para el tercer entrenamiento, la presencia obligatoria de Márquez, si es que está en condiciones de competir, y de Ares Ryn, que ya compitió, o sea, tiene que hacer una respuesta. Tiene que tener tiempo. Sí o sí. Exacto. Eh, hoy había dudas, eh, en cuanto al estado real de Márquez. Los principales medios españoles y los europeos, un medio francés, ponía muchas dudas sobre el estado físico de Márquez, y creo que es obvio. Eh, te acordás de lo que hablábamos ayer, eh, que yo te comenté, que me parecía que Márquez estaba por encima del equipo, y quedó confirmado. Ayer, Márquez fue el que tomó la decisión de correr, a pesar de que Honda no estaba de acuerdo en que lo haga. Pero el piloto tomó la decisión, eso fue en lo que se vio el día de ayer. Y la Yamaha, el día lunes, los motores estaban en Japón. Claro, por eso, deben haber caído los motores de carrera, se habrán equivocado. Capaz que se habrán robado, se habrán robado algún motorcito por ahí. Ah, bueno, no se pueden. Llegaron diésel, Honda está súper. Los motores se llevaron a Japón, no se pueden tocar, o sea, no se puede variar, pero sí se podía poner en los bancos de prueba de Yamaha, para ver cuál era el problema que estaba acusando la moto. Sí, por las dudas, Rossi no se cayó, eh. No, 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 no. Porque había una pequeña confusión por el relato de Morea, pero Morea tampoco lo vio, y pensó por cómo quedó que... ¿Quién dijo fue el compañero de Morea? Eh, él dijo que se había caído Rossi. Lo marcaban, pero no. La moto entró en emergencia, y debe ser un seteo de la moto que se hace para que se pare y no se rompa el motor. Claro, no se tapó el carburador con el gasoil que le pusieron. Puede ser. No es el gasoil nuevo que viene el Eurodísel. Puede que sí. ¿Qué va? Puede que sí. NASCAR Cup, 400 millas de Kansan, triunfo de Dennis Hamlin con el Toyota del Joy-Dip, competición. ¿Vos sabés quién era el Joy-Dip? Toyota, Toyota. ¿Sabés quién era el Joy-Dip? Joy-Dip. Segundo, Brad Keselowski. Tercero, Martin Truex. Cuarto, Kevin Hargill. Y quinto, Eric Young. Toyota Ford, Toyota Ford, Toyota Ford Ford. Octavo, Alex Boothman, que corre con el auto que corría de Lenhardt Jr. Ese fue el mejor Chevrolet para Christian Palomeque y Néstor Lager, que no pueden asumir este mal año que está teniendo la marca en la... Pero ya se va a reponer. Pero el topico era 1-2. Es variado. Pero ya se va a reponer. El equipo Hendrick encargó revisión de todos sus motores. Me parece bien, si no, no la miramos más. Vale, vamos a la pausa y arrancamos con el primero de los invitados del día de hoy. Dale, Nicolás Corol, ¿qué me podés vender? Comuna de Humboldt. Motor y orgullo de sus deportistas. Club Indio Blanco Motocross. Un lugar para disfrutar con amigos y en familia. Pista de motocross para principiantes y profesionales. Y además, alquiler de cabañas, fútbol 5, pelotero para los niños, festejos de cumpleaños y eventos familiares. Asociate. Disfrutalo. Aprovechalo. OEMFELT 3.700. Teléfono. 1552-1644. Autoservicio Emilia. Sebastián Engler, 2543, Campo 1, Pujato. 30 metros al oeste de La Garita. Alimentos, carbón, gas envasado, productos de panificación, pastas, bebidas, lácteos. Atendemos de 8 a 13 horas y de 16 a 21, de lunes a domingo. Tu proveeduría total me empujató. Repeto Maquinarias, de José Luis Repeto. Más de 40 años al servicio del hombre de campo. En San Justo, Avellaneda. General José de San Martín Chaco. Teléfono 03498-427-708. 427-508-San Justo. CIMA, ferretería industrial, máquinas y herramientas. Todo para tus espacios verdes. Minitractores, cortadoras de césped, motobadañas, motosierras, bordeadoras, grupos electrógenos, hidrolavadoras, compresores, cargadores de batería, soldadoras, lubricantes. La más amplia variedad de herramientas, servicio técnico de postventa y servicio integral de reparaciones. Estamos a tu servicio. CIMA, Brigadier López 648. Teléfono 03496-430-825-Esperanza. Nicolás Kerr, muy buenas tardes. Néstor Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va Néstor? ¿Cómo andan? Bueno, de salud, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Bueno. ¿Qué estás haciendo con el taller? ¿Con el Ale? ¿Qué hacen? ¿Juegan al truco? ¿Qué hacen? Bueno, mirá, nosotros justo teníamos que armar el auto de Emiliano Urquiza, el turismo Pista, y un auto para Diego Bañón, un 307, y bueno, ya estamos terminando con esos trabajos de esos dos autos, digamos. Bueno, hasta ahora hemos tenido algo de trabajo, así que la realidad es que hasta fin de julio como que estamos en marcha. Bueno, obviamente después, si no arrancaría el automovilismo en septiembre, en agosto o septiembre, bueno, ya va a ser otra situación. ¿Para Emiliano Urquiza, qué le arman? Ya está listo, un netio de turismo Pista Clase 3. ¿Con motorización de quién? De Ariel Guerini, sí, haciendo los motores, como hacía en el Sonar en 1800. Sí, un motor Audi. Un motor Audi, sí. Bien, sí, la Clase 3 va toda motorizada con Audi, está. Y el otro auto de Diego Bañón, el histórico 307 con el que compitió en Turismo Nacional. Sí, tal cual, Diego volvió a adquirir el casco con el que él corría hace un par de años, y bueno, y se está armando al reglamento de ahora, el auto, para el uso personal, no para ir a competir. Bueno, ¿salió la posibilidad de que arranque el SuperTC 2000 en agosto, en el Cabalén, del turismo nacional, hay alguna presunción? Todavía no se sabe nada, yo creo que nosotros del TN en realidad no sabemos nada, no hay una fecha, ha hecho declaraciones el presidente hace unos fines de semana que todavía no tiene nada en concreto y claro, así que la realidad es que hoy no sabemos nada, más que lo que se escucha, que está el TC con ganas de volver y el Super también, pero va con la intención de volver, pero no. Hoy no hay una fecha en la cual sepamos que podemos volver a correr. Nicolás, buenas tardes, Néstor Láger te saluda. ¿Cómo está la situación, la situación concreta tuya con respecto a turismo nacional, si no arrancaría una fecha en agosto o septiembre? A los equipos no les sobra nada, es más, están muy complicados, yo creo que las estructuras más grandes son las que hoy peor están. Yo tengo, como te decía antes, nosotros tenemos trabajo ahora hasta el fin de julio, unos días de agosto, pero más trabajo no hay en el taller. Así que bueno, veremos, ojalá sea la posibilidad concreta de que el fin de agosto empiece a arrancar el automovilismo y bueno, ya ahí seguramente si a fin de agosto arranca alguna, sea el TC o el Super, nosotros a una o dos semanas estaremos arrancando también. Así que ojalá podamos tener ese panorama, pero bueno, todavía no lo sabemos. Nico, muchísimas gracias por el contacto, y ojalá que esto se resuelva lo antes posible. No sé cómo, pero que se resuelva. Bueno, sí, esperemos, esperemos. Yo creo que es difícil, pero vamos a volver a correr ahora a fin de agosto o septiembre, pero bueno, esperemos que así sea. Ojalá que así sea. Un abrazo Nico y gracias por atendernos. No, un abrazo grande a ustedes. Adiós, adiós. Bueno, Nico Kerr, con la expresión rotunda, o sea, a ver, ellos porque tenían que hacer trabajos adicionales, ¿no? Sí, 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 se termina el trabajo en julio y después. Y después, naranja para el cantor. Dale, vamos a la pausa y seguimos con el próximo invitado. Metalúrgica Andrea, empresa de la localidad de Frank, con amplia trayectoria en el mercado, les trae nuevas novedades. Galpones estandarizados, desarrollados y construidos con materiales de última tecnología. Entrega en 60 días e importante financiación. También les ofrecen plan de silos en 12 cuotas de 6, 9, 12, 16, 21 y 27 toneladas con flete e instalación incluida. Entrega en 30 días. Para más información, comunicarte en los teléfonos 155-463-832, 154-369-416 o 155-191-427. O podés visitar su página web en www.metalurgicandrea.com O búscalos en Facebook, Instagram como Metalúrgica Andrea. Neumáticos Pacífico. VEM Emergencias. En tu casa, en la ruta, en tu área protegida, junto al deporte. Nosotros te cuidamos. Emergencia a las 24 horas. Urgencia a las 24 horas. Médico a domicilio. Traslados urbanos e interurbanos de baja y alta complejidad. VEM Emergencias. Primero de mayo, 1780. Teléfono 03496-421-739 y 427-031. Luis Alberto Belloso, muy buenas tardes. Bienvenido a Motores Chapleno que no se detiene. Néstor Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida. Muy buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Y nosotros, mirá, recién terminamos de hablar con Nico Kerr, nos dice que tiene trabajo hasta la semana que viene. ¿Y vos? No, no, Nico, primero no trabajó nunca. No es que tiene trabajo hasta la semana que viene. No trabajó nunca. A lo mejor va a tener que empezar a trabajar de la semana que viene. Eso casi seguro, pero bueno. Eso lo van a comprar a ustedes. Pero viste, es amigo nuestro y le aceptamos que nos diga esas cosas. Ah, bueno, con razón, hablan bien, ustedes son amigos de ellos. Claro, por eso mienta. Si no trabaja Nico Kerr, claro. Nos gusta que nos mienta. Ah, bueno. Bueno, por lo menos veo que estás de buen humor ante esta situación. Y hay que ponerle un poco, por lo menos hay que ponerle un poco de audio, porque la verdad que viene muy complicado todo y bueno, hace muchísimo tiempo ya que la actividad está parada, no hay niñas a arrancar y bueno, hay que tratar de viendo cómo uno lo va resolviendo, porque cada vez se complica más. Sí, eso es lo que llama la atención. Por ejemplo, hoy aparecieron comunicados de que en agosto arrancaría, el 8 de agosto me parece el Super TC2000 en Córdoba, y uno cuando escucha los medios cordobeses de información ve que la situación se está complicando. Vos, que estás ahí cerca, ¿qué es lo que ya ves? No, no hay nada. Se recién, hará media hora que termino de hablar con la gente del autónomo. Ajá. Y el autónomo va a estar habilitado a partir del 3 o 4 de agosto, solamente para empresas. No va a haber ninguna actividad deportiva. El INTE, que es la gente que trabaja con los radares, fábricas como a veces viene Pirelias del ensayo, Renault que lo utiliza mucho el autónomo para hacer ensayos, pero solamente empresarial. No hay nada habilitado para lo que es deporte, nada de ningún tipo en todo agosto. Así que eso me lo terminé de confirmar el autónomo hace media hora. Bueno, te agradezco la información. Te vamos a nombrar corresponsal en Córdoba para nosotros. Bueno, no hay problema. No te vamos a pagar. No, no, te lo cobramos a Nicoquerre porque no tengas problemas. Oh, si es fácil. No hay problema. No hay problema. Voy a decir que vas a morir. Yo cobro, eh. Olvidate. Si alguna cosa cobro. Pobre Dí. Bueno, y hoy, ¿qué autos tenés en tu taller? En el taller tenemos los dos Fores, que son propiedad de Gustavo Cano, uno que corre el Pinchito Catellán, el otro el Chico Chialo, y tengo los dos Citroën, que uno está corriendo Santiago Mayo, el otro está corriendo Rudito Budiñac, pero bueno, prácticamente ya después de esto, en el momento que arranque, Rudi va a ser muy difícil, ya me lo confirmaron que pueda seguir, porque bueno, viene con un problema económico, él tiene un apoyo importante del gobierno de la provincia de Misiones, y bueno, como que ya la avisaba que va a ser muy difícil que pueda contar con el presupuesto que contaba, que no creo que con lo que junte pueda ser el patrimonio nacional, seguramente alguna otra categoría, pero no el tema, así que bueno, hoy por hoy tenemos un auto libre. Y en todo este tiempo que me imagino estarás evaluando situaciones, posibilidades, cuando se habla de la necesidad de bajar costos, ¿hacia dónde habría que apuntar? Es muy difícil, primero, bueno, ver el auto cuando más tiempo está en la pista, más consume elementos, tanto de motor, como de goma, como de freno, como de caja. Primero va a haber que bajar un poco la cantidad de vueltas, la cantidad de tiempo, estar menos tiempo en los autódromos, eso también va a hacer que uno tenga que ir con menos gente a la carrera, más, yo creo que se va, el automerismo va a arrancar más a lo que era la actividad de cuando nosotros comenzamos el automerismo, la actividad sonada, que íbamos con un mecánico, bajábamos el auto, goma, en vez de armar 6 gomas, 8 gomas nuevas, bueno, si era con 2 o si era con 4, al utilizar menos cantidad de vuelta el motor, a lo mejor uno puede estar utilizando 2 carreras, no es para ahora, pero habrá que bajar el régimen de vuelta para que los motores duren más, y bueno, habrá que empezar a buscar ese tipo de autobuilismo creo yo, porque si no va a ser muy difícil. Hoy saber quién va a volver, sí, para mí me pueden decir que entre 15 días vuelve el autobuilismo, y yo te voy a preguntar a vos, ¿cuántos pilotos van a estar dispuestos para, económicamente, para ir a presentarse en la carrera? Claro, claro. Sí, es lo que hablamos siempre con vos, Daniel, ¿cuántos pilotos van, cuántos autos van a apuntar la categoría? Claro, claro. Los presupuestos van a estar muy, muy acotados. Sí, sí, aparte hoy estamos, yo creo que hay muchos rubros que están en la misma situación, y bueno, hoy el automerismo atraviesa esto, y muchísimos deportes, muchísimos rubros como la gastronomía, la hotelería, la agencia de vida, bueno, hay muchas empresas que están muy complicadas, pero bueno, hay empresas que tienen difusión a nivel nacional de la problemática, y lo que yo hice mucho hincapié, en el momento que hace que lo vengo hablando bastante, es que lo noto al automovilismo, no lo noto, no, veo al automovilismo a nivel nacional, en medios de comunicación, de que somos un enene, ¿me entendés? Entonces, si no, es por los programas de deporte, el automovilismo no existe, a pesar de que es el segundo deporte nuestro a nivel nacional, porque está en el fútbol, está en el automovilismo, entonces no puede ser de que no tengamos un medio de difusión que corresponde para también saber de la cantidad de gente y la cantidad de familias que viven detrás del automovilismo, ¿no? Claro, Peje, pero vos fíjate que, salvo los programas específicos del deporte, los demás hablan únicamente cuando hay un accidente severo, llámese agencia informativa, noticieros, no sé... Sí, 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 por eso te digo, eso es un poco lo que yo como referente del deporte referente al automovilismo, es algo que me molesta, me hago cargo de lo que digo, como lo vengo diciendo personalmente siempre, ¿no? Pero me parece que hoy los medios no dan la difusión que nuestro trabajo, porque para muchos era un hobby, ya para muy poca gente el automovilismo ya es un hobby, ya es algo muy profesional, donde hay muchísima gente que vive exclusivamente el automovilismo. Vos dijiste bien algo, inclusive a nivel zonal, ya no es como era cuando vos comenzaste. No, no, para nada, hoy el automovilismo es muy profesional, entonces nada es como los comienzos nuestros, o muchos años atrás, de muchísima gente. Entonces yo creo que, me parece que se va a volver, se tiene que volver para que esto en algún momento vuelva a arrancar y bueno, podamos volver a tener trabajo, a tener trabajo los que vivimos de esto, ¿no? ¿Cuántos empleados tenés? Nosotros tenemos siete empleados fijos en el taller, aparte de la gente que va a la carrera. Sí, sí, sí. El chofer, el cocinero y la gente que va a la carrera, nosotros en la carrera, prácticamente para tener cuatro autos, somos 18 personas, 17 personas. Entonces, pero fijo, fijo, son siete fijos en el taller. Claro, que son los, a lo mejor los otros, fuera de los siete, tienen alguna autoactividad y los días de carrera te acompañan, del jueves al domingo, digamos, pero el que trabaja fijo con vos es el que hoy te debe preocupar mucho cómo mantenerlo, porque es mano de obra especializada. Y ese es el problema, el problema es eso, el problema son los salarios de la gente, cómo uno responde en estos momentos difíciles, cuando cada vez la cosa se complica a manos. Hace cuatro meses, un momento como para cinco meses, nosotros no tenemos ningún tipo de ingreso, entonces es muy complicado seguir aguantando la situación, por eso fue un poco la nota mía, es una vida atrás, y los siglos deteniendo, y no tengo duda que tengamos algún cambio en una semana. Yo, lamentablemente, no es que, por ahí a lo mejor se interpreta más, no es que voy a cerrar el taller y que me he dedicado a otra cosa, pero lamentablemente tengo que cerrar la puerta del taller, tengo que cerrarlo, porque no tengo más cómo buscar la forma de pagar a la gente, y tengo un costo fijo hoy que no le puedo solventar, entonces creo que el primero de agosto, no sé hasta cuándo, seguramente ya la gente no va a venir a trabajar. ¿Ninguna categoría hizo gestiones ante el Gobierno Nacional como para ver si hay alguna manera de solventar los sueldos? Sí, sí, nosotros tenemos una ayuda del Gobierno desde hace tres meses, con un porcentaje de tener los empleados en blanco, tenemos un porcentaje que directamente se lo depositan a la cuenta de ellos, pero bueno, el resto tiene que solventarlo la empresa. Claro, claro. Yo voy a, por lo menos lo que he hablado con la gente, y bueno, tratar de lo que me toca a mí, que es todo lo que es cargas sociales, hacerme cargo de todo lo que es cargas sociales, para que ellos realmente no tengan ningún inconveniente, y que directamente sigan manejando con lo que le está dando, con el apoyo que le está dando el Gobierno, con la ayuda que nos está dando el Gobierno, y bueno, que realmente, como muchos lo están haciendo hoy, que tengan algún trabajo como para compensar esa diferencia de salario que van a tener. Sí, sí, el otro día, cuando hablábamos con Marto, nos expresaba exactamente lo mismo que vos, o sea, toda gente que ha estado conmigo siempre, que está todo el año conmigo, y hoy no sé cómo mantenerlo. Sí, sí, tal cual, por ahí es muy difícil, pero es lo que preocupa después de tantos años, porque ya, a margen de que sea un empleado o no empleado, ya pasa a ser otra cosa. Claro. Entonces, pero bueno, sabemos que lo que estamos viviendo, la gente es consciente de lo que se está viviendo, y el rubro que hemos elegido hoy está muy complicado. Estamos. ¿En qué categoría arrancaste vos en zonales? Yo, bueno, empecé, comencé en Cárden, muchos años, después hice TEC regional, en dos años que me ahí, ya en el año 86, debuté a nivel nacional en la fórmula Renault, y bueno, de ahí hasta que secó mi... estudiante deportiva en el 2005, en el 2006. Tuviste una relación muy, muy cercana con Oreste Berta, ¿no? Tengo, tengo, por suerte. En lo deportivo hablaba, sí, gracias a Dios. Sí, 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 siempre, digamos, a alguien que le debo muchísimo dentro de mi... de mi historia deportiva, tanto como piloto, como tener un equipo, y todo lo que aprendí, y bueno, he vivido muchísimos años dentro de la fortaleza, así que tengo una relación con Oreste, es la mejor, como yo siempre digo, es mi padre el automovilismo, y mi segundo padre, porque yo me vine por un mes a trabajar con él acá en la Alta de Raya, y hace 30 años que estoy viviendo, así que... ¿De dónde eras vos? Yo soy de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Cierto. Vos sabés que Gustavo de Ergo de Vanesian, cuando le hicimos la nota, expresó lo mismo sobre Oreste Berta. Vivió la misma vivencia que tuviste vos. Sí, Gustavo, bueno, Gustavo lo conocemos en la época de karting, cuando Gustavo comenzó a correr en karting, a andar en karting, yo estaba en mi mejor, digamos, auge del karting, y bueno, lo largaban atrás mío para yo enseñarle la trayectoria, por dónde había que ir, y decir, como Gustavo, somos muy, muy amigos. Él también vivió bastante, algo bastante parecido, no como lo mío, porque él lo manejaba a través de Tito Vitelli, y toda su relación con Oreste, por lo que sí me tenía Tito con él, pero sí, sí, muy allegado también al grupo de Oreste. Bueno, pero yo también quiero que le cuentes a la gente, cuando vos vivías en la casilla, porque no es que todo es color de rosa, ¿no? No, 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 nunca fue color de rosa, no, no, la verdad que no, sí, fue un sacrificio muy grande lo que uno hizo dentro de todo esto, y todas las cosas que hubo que pasar, y vivir, y yo arrancamos sin un poder económico para nada, mi viejo tiene un taller mecánico, que está hoy mi hermano, y vivíamos del apoyo de la gente cerra, que realmente no tengo palabra para agradecimiento a todo lo que nos ha apoyado en estas historias deportivas, empezamos, fabricamos el primer Fórmula Renault, lo fabricamos con el padrino de mi hija, que en su momento me hacía los Chaxi y los Karti, en el Chaxi de este regional, hicimos el primer Fórmula Renault, debutamos en el 86, después tuvimos la suerte en el 87, que era comprar un auto Studio Cresti, en el 88 ganamos el campeonato, y bueno, ya vinimos a hacer, hicimos algunas cargas de Fórmula 3 ciudadamericana, que ahí fue cuando yo lo conozco a Orestes, y ahí arrancó mi etapa dentro del 36.000, y bueno, me empecé a... ¿Con el R-19 arrancaste vos en el 36.000? No, con la Fuego, con la Fuego. Ah, con la Fuego. Yo arrancó con la Fuego. Y después, bueno, en ese transcurso de la Fuego, bueno, veníamos, fue cuando te comento que Orestes me dice que necesitaba, ahí bueno, fue cuando yo arredo con él, después de una prueba de Fórmula 3, hice un ensayo con el auto, con la Fuego del Flaco y de Guerra, para que no se mataban en el equipo, y ahí fue cuando Orestes me propone ser piloto, el tester de todo lo que él hiciera dentro del automovilismo, y bueno, ahí empezamos a trabajar en conjunto con él, y eso fue en el año 89, y bueno, siguió la relación hasta ahora, y bueno, empecé a viajar, yo no tenía los medios suficientes para viajar, así que me tomaba de colectivo, en principio en Campana, me llevaba a mi ciudadano y mi papá, me bajaba acá en la rotonda de Altagracia, hacía de los taledores, y ahí me pasaban a buscar, y llegaba al taller y me lo tocaba a probar, y bueno, hasta que se dio que me pude venir a instalar acá, no teníamos cómo, yo estaba casado con mi señora, y así que bueno, en la casa rodante que utilizamos siempre para, de la época del karting, hasta la actual que tiene mi viejo, la instalamos acá dentro del taller de la red, y vivimos más o menos ocho o nueve meses en la casilla, íbamos a las carreras, volvíamos otra vez con la casilla para que no, el auto manchaba atrás, y bueno, y así empezaron los comienzos prácticamente a vivir en el autogunismo nacional. Luis, muchísimas gracias por habernos atendido, y ojalá que pronto tengamos por lo menos una luz de esperanza para volver a competir, y a dedicarnos a lo que nos gusta. Ojalá, ojalá, ojalá sea así, así que bueno, mandarle un abrazo a todos ustedes, a tu programa, y bueno, ojalá podamos encontrarnos a corto plazo tomando un café, y bueno, contando nuevas análogas del automovilismo. Le vamos a pedir al Nico que nos invite. Va a ser medio difícil, pero yo creo que lo vamos a lograr. Si nos esforzamos, lo vamos a hacer. Siempre le digo. ¿Vos decís que es difícil? No, no, ¿sacarle sangre al mondongo? Yo quiero ser como él cuando sea grande, yo siempre se le digo. Yo también, yo también. Yo le dije, yo quiero ser como él cuando sea grande, pero bueno. Y como Carlitos, como el papá. Bueno, Carlitos un fenómeno. Ah, ¿viste? Es que la fruta no cae lejos del árbol. No cae, ¿no? Lo dan, de tal palo está las tigas. Lo comprometemos para otra nota. Dale, vamos a la pausa. Mecánica Gómez, de Claudio Gómez. Mano de obra especializada. Multimarcas. Alvear 2606. Teléfono 03496-156-60201 o 426-886. Mecánica Gómez. Mecánica Gómez. Estación de servicio Gel, de Eduardo y Gerardo Meyer. Siempre junto al deporte motor. San Martín 1691. Teléfono 480-115-1-480-115-1-BOL. Verdulería y frutería, Los Tres Hermanitos. Calle Simón Diriondo 3513. Frutas y verduras frescas todos los días. Vos te elegís y te servís. Te esperamos con el mejor surtido. Pedidos al 1544-5896. Y te lo llevamos. Los Tres Hermanitos. Atención, industrias y particulares. En HG Metalúrgica incorporamos guillotina de 3 metros, media pulgada y plegado de 3 metros por 3 octavos. Además, cortes y plegados de chapa de 20 a 1 cuarto por 4 metros. HG Metalúrgica. Teléfono 0342-154-364-168. Y 03496-15-448-466. A Arón Castellanos, 328. Reutemar. Aromas y sabores. Los más ricos y novedosos postres. Los tradicionales también. Atendemos eventos. Consultanos, en Arón Castellanos 1648. Teléfono 15-417-663. En Face, aromas y sabores Reutemar. Envíos a domicilio. Aromas y sabores Reutemar. Date el gusto. Héctor Yusti, muy buenas tardes. Néstor Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida a Motores a Pleno que no se detiene. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Vos? Muy bien. Bueno. Acá en Sunchales. Todo normal, digamos. ¿En la YPF de la ruta? ¿Tomando un café? Sí, últimamente vamos poco con esto del virus, pero vamos todos los días normalmente. Ah. Bien. Y mucho tráfico, viste, de gente de camioneros y es una situación medio comprometedora. Ah, ¿y cumplís con los protocolos de cuidado? Dentro de todo lo posible, trato de cumplirlo. Bueno. Bueno. ¿Cómo arrancaste en el motocross, Cuerito? ¿Cuerito te podemos decir, como te decían en esa época? Sí, como no, sí. O te decimos Héctor, si te queda más cómodo es lo mismo. No, me dicen de las dos formas, no hay problema. Tengo varios apodos. Ese apodo también era de tu padre, Cuerito, ¿no? Claro, lo heredé de mi papá. Claro. Y en el secundario, como era medio chiquito, me decían, gurisito, gurisito, decía también. Tenía varios apodos. Ja, ja, ja. Bueno. ¿Y vos en el motociclismo arrancás con el motocross? Sí, nosotros corrimos con unos amigos, corrimos varias carreras de aficionados en Óvalos. Ajá. Una de las carreras que corrí en Óvalos, una de las primeras carreras corrí en... Pero en aficionados, eran motos de calle, viste. En Rafaela, en un óvalo que había, en Esperanza, en un óvalo que había, fuimos con un amigo y corrimos una carrera y gané. Claro. Pero era una categoría de aficionados, las motos eran de estándar. Pero te podías hacerle una preparación, digamos, sencilla. Pero corrí nomás como un entretenimiento, pero como un pasatiempo, porque yo corrí en karting primero. Ajá. Y después corrí varios años en karting, como cuatro o cinco años. Y después rompimos una moto, y así, en forma artesanal. Y fuimos a correr a la primera carrera ahí a Humberto Primo en el Yastay. En el pueblito ahí de Finito y de Patodona. En el club de caza y pesca. Exactamente. Y ahí empezamos. 75 creo que fue. Sí, por ahí. En el año 75. 74, 75, me acuerdo que las primeras carreras ni cubiertas de motocross, ni con tacos, nada. Y después un día íbamos a ir a Esperanza, que había una carrera, y armamos la moto con una rueda ya con tacos. Como una cosa, viste, súper novedosa. Y nos fuimos a correr a Esperanza, en esa zona donde estaba, que hay un balneario, creo, en la zona esa. Ajá. Que hay unos montes de eucaliptos, lindos lugares. El velódromo de la ciudad de Esperanza. El velódromo de la ciudad de Esperanza. Ahí fue una, creo que fue la segunda, tercera carrera. Sí, sí. Y bueno, ahí corrimos todo el año, prácticamente íbamos a todos lados a correr. Va, en la provincia de Santa Fe, donde normalmente... ¿Y con quién hacías la moto? ¿Con quién hacías la moto? La moto me la preparaba un chale, un chale, un faulón. ¿El papá del piloto? No, no, no. Son parientes, pero no, era una, digamos, de la familia, pero no son... Digámonos, nada que ver con el que corría en Fía 600. Era otra familia de los Faudones. Uno era estos de los de Fía 600, eran de Tacural, y este muchacho era de Sunchal, el que me la preparaba. Ah. Él tenía un tránsito alineado y balanceado de direcciones, y le gustaba mucho la preparación de motores. Le decían Penchi, se llamaba Raúl Faudones, y él fue el que me preparó Karti. Ajá. Y durante el año 74 salí su campeón, y en el 75 salí campeón de Karti. Y bueno, de un día para el otro dejé el karting porque como que me gustó la idea de algo novedoso, y empecé a correr en Cross. Armamos un chasis Sanela con un motor 125 de posición y empezamos a correr la primera carrera. Después un día fuimos a Santa Fe, compré un motor 175, de Reggiani, me acuerdo. A Chiquito Reggiani. De Chiquito Reggiani. Ahí le pusimos a la Sanela, al chasis de Sanela, le pusimos el motor 165. Después lo fuimos a ir agrandando, lo fuimos preparando, lo fuimos mejorando la moto. Bueno, y en el año 76 salí campeón de Senior, y subcampeón en Junior. En Junior salió campeón Castelano, y en Senior salí campeón yo. ¿Castelano era de ahí de Sunchale también? Era de Sunchale, sí. Es de Sunchale. El papá también se dedicaba a la moto, con el hijo, le gustaba mucho el deporte de las dos ruedas, digamos. Y así que, ¿su campeón y campeón en el mismo año saliste? Sí, porque la categoría, eran tres categorías. Aficionados, que había salido, pero yo creo, campeón, con una de KW, que era de Esperanza. De Esperanza, el Lito. Y el Lito. Y yo salí campeón en Senior y Castelano en Junior. Lo que pasa es que la moto a veces se me rompía en Junior. Y entonces la alcanzábamos a hacer alguna reparación y ya teníamos suerte y largábamos la final de Senior, y bueno, tenía suerte y la ganaba. Pero bueno, cosas de la carrera, a veces se rompía en una categoría, a veces se rompía en la otra, pero la moto era la misma. Sí, pero aparte tenías una demanda física importante. Sí, sí, era bastante exigente, porque teníamos que correr la serie, después teníamos que correr la final de Junior, después corríamos la otra serie de Senior, después corríamos la final de Junior, y después corríamos la final de Senior. En la misma tarde corríamos cuatro carreras. Claro, claro. Por eso digo, había una demanda en lo físico que era notable. Sí, sí, sobre todo porque, bueno, en esa época, lejos de una suspensión, hoy las motos están dotadas de una suspensión acorde a la potencia, en esa época, alguien contó, no sé si no fuiste vos, Daniel, que tenía la suspensión agarrada con cadena. Y al principio, sí, había uno de Angélica, me parece que era San Vicente, que había atado la suspensión, los agarrados con cadena. Sí, los Yosía también la ataban con cadena. Los Yosía, ahí, mirá, no me acordaba. Lo que pasa es que el tema, lo que pasa es que la suspensión no era hidraulica, era con un resorte y tenía grasa adentro, nada más. Y la tintaba la vaina, y en el fondo de la vaina, donde terminaba la vaina, tenía un tornillo. Y el resorte tenía una rosca y se enganchaba al tornillo, al bulón, mejor dicho. Y imagínate que con los saltos que había, se te salía el resorte de la rosca del bulón y se te salía la rueda para afuera. Por ese motivo, como no tenía tope, no era una suspensión hidraulica, era una suspensión al resorte, le ponían la cadena para que no se salga la vaina, ¿me entendés? Claro. Era una cosa bastante complicada para la época. Sí, no, no, no. Pero era todo una ciencia. Bueno, ¿y cómo era correrle al Finito Flecia? ¿Cómo? ¿Cómo era correrle y ganarle al Finito Flecia? No, el Finito era un, digamos, era un muy buen corredor. Lo que pasa es que Finito tenía una muy buena moto también. Porque creo que las dos cosas se complementan. La moto que ande bien, que tenga buenos fierros, y el piloto también que ande bien. Y bueno, cuando vos tenés las dos cosas más o menos que andan bien, tenés muchas posibilidades de poder ganar. En el caso mío, yo por ejemplo tenía una moto, te digo la verdad, porque mi papá me daba mucha bola, y le gustaban los fierros, y ya estaba con mucha guita, y poníamos motivadores, poníamos suspensión, poníamos de todo. A medida que se fue consiguiendo cosas. Imagínate que la primera suspensión la armamos acá en la fábrica de Rotaña. Teníamos unos tornos, bastante importantes, buenos, en la fábrica de los echadores, y hicimos una suspensión hidráulica. Pero no tuvimos mucho éxito, porque el material que habíamos elegido por los barrales a veces se torcía. Entonces quedaba atrapada la suspensión hidráulica. Hasta que conseguimos la suspensión Marzochi, en Buenos Aires, y ahí le pusimos la suspensión. O sea, la moto cambió notablemente. Fue algo muy bueno, viste, porque la moto ya era otra cosa, totalmente distinta. Y bueno, con buenos fierros, estábamos parejos, porque él tenía todo el apoyo de un pueblo, como era Talío, un pueblo de gente que le gustaba el deporte, tenía plata, y había todo un pueblo que lo seguía. Y entonces, bueno, compraban los fierros en Buenos Aires, los motores eran de Kisly. Y bueno, yo también más o menos trataba de hacer lo mismo que todos los corredores que pegábamos la punta, ¿no? Buscar los mejores fierros para poder competir. Así que a veces me ganaba él, a veces yo le ganaba yo, viste. Y ese año que salí campeón, bueno, él todavía tenía a lo mejor una moto más precaria que la mía. Y bueno, viste que cuando tenés buen fierro, ganás siempre. No, no, pero hay que llevarlo, hay que usarlo. Sí, sí, hay que usarlo, hay que acelerarlo, por supuesto. No es para cualquiera. Sí, viste, después ya, por ejemplo, los mismos motores Sanela los llevamos, comprábamos unos cilindros o los encamisaban acá en la zona, depende de cómo querías hacer el trabajo, y los llevábamos a 250 los motores Sanela. Imagínate, un motor que había nacido 125, 135, y nosotros los llevábamos a 250, imagínate. Sí, sí, sí. Y bueno, después, en el año 77 me quebré la pata, mejor dicho, el Tobizor, perdón. Y corrí un año por la mitad, más o menos. Y en el año 78 salió campeón Flecia y subcampeón salí yo. Así que corrimos bastantes años. Sí, era un clásico. Sí, sí. Después también corrimos una temporada completa, corrimos en el 79, compramos una moto que era de Elías, Sonia Elías, que era un español que corría en motocross, el hijo corría en velocidad. Sí, sí. Y le compramos una Vultaca 250. Cuando habían hecho una temporada acá en Buenos Aires... En la rural de Buenos Aires. En la rural de Buenos Aires. Y corrí una temporada media salteada, porque las carreras eran muy lejos, estaban en toda la República Argentina, en Salta, Mendoza. Fuimos a correr a Bariloche, San Martín de los Andes, Viedma, era Salta, Tucumán, qué sé yo, era una temporada larguísima. Era a nivel nacional. Y bueno, andábamos ahí, no gané ninguna, gané una serie en Santa Fe. En 250. Que bueno, como era un circuito también en la rural de Santa Fe, era un circuito parecido a los circuitos que corremos nosotros, y conocí a la pista, gané la serie. Y después en la final, bueno, creo que peleé ahí, pero no la gané en la carrera. Ahí es cuando corría Pese, Viamonte, toda esa camada. Claro, corría Pese, Viamonte, Delviso, Elfino había comprado una Honda 250, yo tenía la Bultaco. Fue un lindo año fue. Y fuimos a varias carreras, fuimos con mi papá, que le gustaban mucho las carreras, esto no lo saben mucha gente, el hermano de Fino, era mecánico, yo, y Finito Flecha. Mi papá tenía un torino, fuimos tres o cuatro carreras juntos, fuimos a la provincia de Buenos Aires, fuimos a la provincia de Santa Fe, a varias carreras fuimos juntos, para abaratar costos, digamos. Mirá vos, los cuatro nos habían dado una habitación, porque esas carreras eran por invitación, y nos habían dado una habitación, estábamos los cuatro juntos, mi papá, Fino, el hermano, y yo. Qué época. Qué época. Después nos fuimos a correr a esa misma temporada, hicimos, nos fuimos a San Martín de los Andes, y después también nos fuimos a Viedma, y a Bariloche. Hicimos una gira como de un mes. Fue espectacular, fue una época de motocross muy linda. Es a nivel nacional fue espectacular, muy bueno. ¿Y hasta cuándo corriste? Ah, perdón, ¿Hasta cuándo corriste, Héctor? Y después de esa temporada, no me acuerdo si fue el 79 o el 80, ¿viste? Después, cambiaron la categoría, empezaron a correr en 125, y compré una Honda Guerrero, entregó 20 motos en La Paz, Entre Ríos, y organizó una carrera. Y ahí corrí todo un año en 125. ¿Verdad cómo andaba bien? En el 125, ¿viste? Eran lindas motos, motos guíanitas, mucha potencia para la época, muy divertida la categoría esa. Muy linda, me gustó mucho correr en esa categoría. Estuvo muy bueno. Y después creo que ahí dejé de correr. Porque empecé con el tema de a trabajar un poco más en la zona de la fábrica, más intenso. Y bueno, y ahí dejé, por cuestiones, digamos, familiar, y una serie de cosas de trabajo, bueno, abandoné el motociclismo. Pero me gustaba mucho, ¿eh? Sí. Fui a ver muchas carreras, muy físicos, y muchas carreras a nivel mundial, fui a ver a saltas, fui a ver muchas carreras. ¿Seguís viendo aún? Sí, sí, me gusta mucho el automovilismo. Yo voy, bueno, por supuesto, me gustan mucho los autos, capaz que me gustan mucho más los autos que las motos. ¿Motocross seguís viendo? Sí, sí, miro, 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 tengo el canal, viste, esos del DirecTV, viste, que uno mira muchos canales, entonces miro carreras de moto, miro esa zona de Speed, también, viste que hay carreras de moto, miro Fórmula 1, miro de todo. ¿Tenés alguna moto de la que corriste, ¿te quedó alguna? No, no me quedó ninguna. Ninguna. ¿Vos sabés que la Vultaco se la vendía a unos chicos de ahí pegados, en Barrancas, unos chicos que eran mecánicos y les gustaba correr en moto, y le vendía Vultaco. Y él me entregó una Honda 400, como parte de Pago, que no me acuerdo bien cómo fue. Y ahí dejó de correr. Bueno, va, va, mejor dicho, en esa categoría, porque la Honda 125 se la vendía, me acuerdo, a un cordobés de Río Cuarto, que no había repuesto. ¿Sabés por qué dejé de correr también uno de los motivos? Nos habían vendido la moto y no teníamos repuesto. No existían los repuestos. Vos se te rompió un rayo, no podías conseguir un rayo, no tenían repuesto de cinta de freno, ni freno disco teniendo esa moto. Al año siguiente salí con freno disco. No había repuesto de nada, no había pistones, no había nada. Era un desastre. Y la moto era manera débil, viste, y se rompía bastante. Y dije, la armé y la vendí. Y nunca más. Nunca más. Tengo motos, ando de motos, y vendí todas las motos, vendí todas las. Una, la que pasa es que la moto que salí campeón en 250, esa moto me la sacaron de la mano, todo el mundo la quería, viste. Se me la vendió, se la vendía a Reciani, al chico que corría con él, ¿cómo se llamaba? Tiene una concesionaria de moto, el hermano, muy grande. Bueno, se la vendía a ellos, a la moto. ¿De Santa Fe? De Santa Fe. ¿Ciabito? No, no me acuerdo el apellido del muchacho. ¿Fernández? Pero también, no, Fernando. No, vende motos. Ah. El armado, todavía existe la, la, como se dice, la empresa, que vende motos. Claro. Claro. Sí, eran muy amigos con Reciani. Y bueno, le vendí la moto a ellos. Esa moto estaba muy bien armada, lo que pasa que, si te vuelvo a contar lo del tema del, de, a nivel nacional, este, Killing había hecho un motor, con el motor Minarelli, 250. Esa era una bomba, para todo importaba adentro, era, era una moto espectacular. Ya la habíamos armado, viste, ese fue el último año de correr, de correr en fórmula, está acá, 250 nacional. Eh, fui a, nunca me voy a olvidar, a olvidar, fuimos a correr, este, en la época del mundial 78 de fútbol, se organizó una carrera de, de motocross, en Carlos Paz, este, 250 fórmula nacional, y 250 fórmula internacional. Corría a Viamonte, PS, y en todos los locales, nosotros con, con las motos 250, este, motores Minarelli, y ya habían salido. Un motorazo era. Muy bien andaba, muy bien esa motizada, tenía motocross con fernos importados, y gané una, esa, me acuerdo de esa categoría, esa, esa fecha la gané en, en, como se dice, en, en Carlos Paz, en el año, justo en la época del mundial, que recuerdo. Claro. Y, y era, era una época, este, fuerte, fue una época fuerte del motocross, también, junto con los años 90, muy fuerte en el país. Sí, en esa época, yo me acuerdo, la cantidad que, hacía justamente una carrera de motocross, en Carlos Paz, cuando estaba el mundial, me acuerdo que estaban los escoceses, que andaban, tomaban, whisky y goles Muller, ahí en la, en la avenida de Carlos Paz, la calle principal, y andaban, y andaban con esas polleras de escoceses, a los, no sé, estaban los escoceses, y nosotros corrimos en motocross, imagínate, yo, ¿quién va a ver una carrera de motocross? La cantidad de gente que había en la pista, no lo pudimos creer. Pepe Lozada, nos manda Erick de Tifel. Pepe Lozada. Ahí es. Viste. Exactamente. Desde Colonia Belgrano, te están escuchando. Héctor, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Ha sido un gusto conversar contigo. Encantado. Este, primero te quiero agradecer por haberme tomado. Bueno. Saludos a todos. Dale. Saludos a Tifel. Te está escuchando, así que se lo diste vos mismo. De Santiago del Estero, Antonio Baza también te está escuchando. Ah, mirá que bien. Nos escuchan todos por internet. Y claro. Hoy, hoy internet nos ha acercado al mundo. Desde España está Mario Bustos, qué sé yo, gente que ha visto motocross también. Y Mario Bustos también nos sacaba alguna foto y corría. Ah, sacaba buenas fotos, eso sí. Sí, yo tengo unos póster que me, que hizo él muy buenas. ¿Eh? Viste, bueno, te está escuchando Marito Bustos, que está viviendo en Andalucía en este momento. Bueno, bárbaro. Dale. Me acuerdo que vivía en Rafael y tenía una cupeche. Saludos. Ni hablar. Dale, Héctor, muchas gracias por el contacto. Buen fin. Chao. Chao. Igualmente, saludos a todos. Chao. Chao. Eh, vamos a la pausa. Carnicería Dino, ternera, novillitos, vaquilla, excelente calidad y el mejor precio. El asadito del fin de semana. Reservalo en Carnicería Dino. Atención personalizada. Llama al teléfono 421-327 o en Calle Güemes y Bravo. Eh, el papá de Héctor era un fierrero de aquellos de alma. Eh, era uno de los mayores auspiciantes de don Leonelo Vélez en el relato de competencia. Y había una publicidad que era muy conocida en el ámbito allá por la década del 70, que era desde el llano a la montaña, cosechando con rotaña. Eh, en ese momento las publicidades se hacían todas con, con rima, digamos, ¿no? Bueno, eh, así que, mirá, eh, cuando habla de fierrero, eh, don Héctor Giusti y rotaña apoyaron mucho a los, bueno, a don Chente Chipolatti, ni hablar. Nos vamos. ¿Quién viene el lunes? Lunes, motociclismo, otro, del firmado, Sergio Calcini. Oh, eso era bueno. Eso era bueno también. Eh, él dice que no, dice que no. Todo dice lo mismo, dice, no sé. A ver, un piloto, no de los buenos, buscame un, nuestro corresponsal en el campo, el nano metal, de esos que participan por amor, por corazón. Buscáme uno de esos. ¿Usted quiere uno de esos? ¿Quién? El Chavo Einsen. El Chavo Einsen. Ah, vos me pediste uno que, ¿eh? El Chavo Einsen. Mi hermano Ricardo era el fotógrafo, me dice Mario Busto, pero yo vos, yo te vi sacar fotos a vos, Mario, a menos que en la época del motocrua haya sido, haya sido Ricardo. Pero, yo lo vi a Mario Busto sacar fotos, muy buen fotógrafo. Me hizo acordar, me hizo acordar, Justi, que decía, aficionado, el Chavo Einsen, trabaja en la municipalidad, corría con un SAT 98, en aficionado. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Eh? Vamos con Cacini, que era de los buenos, pero vamos con uno de los otros, que la remaba, que es dulce de leche, mi amigo, el nano es mi tarte, yo lo vi probando. ¿Y era bueno? ¿No? ¿Por qué así? Pero, muy buen equipo, formó con los hermanos Sosa. Pero era bueno entonces. Sí, era bueno, como mecánico. ¿Buenasador? Como mecánico. No, 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 Macano, Macano. Hacía unos clavados en la tierra, nada, excepcionales. Dale, nos vamos, hasta el lunes, buen finde, aprovechen a mirar todo lo que se viene, aprovechen el MotoGP con una carrera excepcional. Chau.